¡Vamos! Empezamos desde los 10 ¿ya? ¡Vamos! ¡Vamos! 10... ¡9... 8... 7... 6... ... 5... ... 4... 3... ... 2... ¡Feliz año! ¡Chao! ¡Sí! ¡Se fue el mail mis felices! ¡Que suerte! ¡Chao! ¡Chao va mis felices! ¡Chao! 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 ¡Venga, metenme un poco, me salió. ¡Chao! ¡Feliz año nuevo! Amor, cariño, amor y cariño entre todos. Este año más que nunca. Pura unión este año. Oye, puro deseo de amor, como dice Sergio, y también de alegría. Gracias por ver el video.